Voy a ser breve para que sigan compartiendo los demás, pero voy a hacer bien este. El ser que no va a alcanzar la voz. Voy a compartirles algo de la Biblia, de cómo Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios también deja caer su justicia sobre la desobediencia y lo demuestra aquí en Génesis, donde dice que trae el castigo para la gente que no se arrepiente, porque la gente estaba muy desobediente en Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo ahorita casi tiempos parecidos, o si no, peores. Y dice que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y le pide a Jehová Dios que no destruya, que tenga misericordia. Y Dios le dice aquí en Génesis 24, dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de todo, toda la tierra no ha de hacer que es justo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dios pide que si hay 50 personas que estén arrepentidos, pero Dios sabía que no lo sabía. Y fue bajando la cuenta, ¿verdad? Sabemos que fue bajando la cuenta y al final trajo destrucción para los impíos, porque Dios aborrece el pecado. Y nosotros no vamos a ser la excepción en estos días. ¿Quiénes somos nosotros? Como para sentirnos que Dios nos va a dejar que nos pierdamos en el pecado. Entonces, ahorita estamos viviendo como en aquellos tiempos. Estamos viviendo, al ahí se va, viviendo en el pecado, perdiéndonos sin tener temor de Dios. Cuando que Dios nos está diciendo que Él aborrece el pecado. Y nosotros estamos haciendo oído sordo. Entonces, ahorita hay muchas cosas comunes, ¿verdad? Que nosotros las estamos mirando que están bien. Mismo en el cristianismo, en las iglesias, estamos viendo cómo se están perdiendo. Se están perdiendo. Porque yo soy testimonio de que yo cuando vine a Cristo, yo estuve en una iglesia donde tenían de todo, todo lo común, todo lo necesario. Pero no tenían lo más importante, el amor de Dios. No existía ahí, no existe. Que es triste, porque nos decimos ser cristianos y no lo somos. Estamos viviendo... Habla, Padre. Habla, habla. Estamos viviendo como todos los demás. Y para darles una prueba, les voy a hacer algo... Voy a hacer una llamada, ¿verdad? Aquí no hay reglas, no hay protocolos. Para que ustedes se den cuenta de que gente que se dice ser cristiana no lo es. Y para que los jóvenes vean lo que viene adelante. Porque, como se les acaba de mencionar, ¿verdad? De que cuando anda uno de joven, uno quiere pasar la raya, pasarse de listo, pensando que es ok. Que no pasa nada. Si fulano lo hizo, yo lo hago y no pasa nada. Van a ver. Este, a mí... Yo soy cristiano, mi familia es cristiana, ¿verdad? Mi hijo nació en una familia cristiana. Mi esposa es cristiana. Pero ella me prohíbe venir aquí a esta iglesia. No estoy haciendo nada malo. ¿Lo estoy haciendo? No. No, ¿verdad? Entonces, lo que yo he aprendido de aquí, de esta palabra de Dios, es de que a mí no me tiene que importar lo que ella diga o haga. Amén. Yo tengo que someterme a mi Cristo. Amén. Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Para ser testimonio de Él. Testimonio vivo y para que ustedes vean que tengo el respaldo de Dios. Amén. Que si yo no hago otras cosas es porque yo no soy del mundo. Amén. Sí, señor. Yo me estoy sometiendo a mi Dios. Si mi esposa no se somete, mi salvación es individual. Sí, padre. Habla de Dios. Amén. Aleluya. Amén. voy a hacer la llamada para que escuchen y vean. Le voy a decir que estoy aquí porque aquí estoy. Para que no digan que digo mentiras. No es para avergonzarla, sino es para que sirva testimonio para todos aquí. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasa? Tu llamada ha sido enviado a un sistema de voz automáticamente. 630-824-7-610. No está disponible. Es que me están marcando para acá. Es que no se vea el número de teléfono. No se vea el número de teléfono. ¿Qué pasa? No se vea el número de teléfono? Porque... ¿Por qué no se vea el número de teléfono? Because... Porque... Because we worship right now. We worship right now. Why? Because we worship right now. We worship right now. No. no i'm here by myself with the church people okay i'll see you later okay bye i say nine o'clock you need to go back to people like a flower okay okay bye click the light for me si no, es que era verdad a lo que voy era verdad eso está sucediendo a lo que voy, verdad todos este sabemos, verdad de que nosotros queremos agradar a nuestro Dios pero siempre va a haber alguien que nos lo va a impedir eso es lo primero y lo primero como dice el pastor y lo ha dicho va a ser tu familia los primeros que te van a querer tumbar pero lo que yo he aprendido verdad de que si uno no lucha contra esos obstáculos porque los hay y es realidad este uno no es digno de decir que uno es hijo de Dios o de que uno está haciendo la obra de Dios entonces si a mí me está pasando si yo fuera del mundo yo esto ahorita ya lo arreglé pero yo no tengo que meter mis manos aquí tengo que ser fiel a mi Dios y tener la confianza en Él y saber que Él va a arreglar las cosas para que toda la gloria sea para Él porque si yo meto mano ahorita yo he hecho todo a perder y yo tengo testimonio de que he estado al punto del divorcio esto es solamente mi Dios y yo lo sé pero yo he confiado en Él que yo no siquiera he tenido que hacer nada Él viene y arregla todo y todo ahí quedó porque yo he tenido la confianza en Él Él me lo ha demostrado entonces ¿por qué no seguir confiando en Él? si Él ya me arregló mi problema una vez dos veces tres veces lo va a hacer hasta que me muera esa es la confianza que yo tengo entonces tenemos que ser bien fieles y saber que estamos parados bien y no meter mano ni decir nada porque cuando uno habla después se traga uno sus palabras porque uno lo que habla si no viene de aquí no sirve entonces ahorita les están predicando los jóvenes ¿verdad? cuando uno está de joven uno no mira estos problemas no los mira es verdad entonces ahorita yo le doy gracias a Dios porque me está usando porque cuando a mí me está pasando esto Él está viendo los problemas de ellos al futuro y Él quiere que ellos no pasen por lo que yo estoy pasando Él está mirando ahorita el problema de los niños porque si ahorita las cosas están feas se vienen más feas por eso es que tenemos que poner atención y no decir nada solamente mirar cómo están las cosas para darles un buen consejo para que al rato no digan es que el Dios que yo conocí no me dio ningún ejemplo ¿cómo yo voy a saber que me voy a meter en un problema cuando que no he mirado los problemas? sin embargo ahorita el problema está pero ya mi Dios ya lo arregló Él ya lo arregló a su tiempo y ustedes van a ver como la gloria de Dios va a ser exaltada porque la gloria va a ser para Él y como les digo yo no me preocupo porque tengo la confianza en Dios y este nada más que les quise dar el ejemplo de que para que vean que es una realidad que las mujeres no se someten al marido pero yo les digo a las mujeres desde niñas o señoras si si ya están casadas sometanse a su marido que no les importe que el marido no se someta ustedes confíen en su Dios y a los maridos a los maridos que si su mujer no se somete no se preocupen confíen en su Dios y Dios va a ser todo lo demás y hay que estar bien bien confiados porque yo no me preocupo le digo yo si por mí fuera yo no hablo pero si yo lo hablo es para que les ayude a ustedes gracias les ayude a ustedes porque como les digo yo si yo quiero me lo quedo yo tengo mi confianza en mi Dios pero les puede servir a ustedes les puede servir a ustedes porque es como yo le he dicho al pastor si yo cuento mis cosas y le doy la gloria a mi Dios es para que otras personas no pasen por lo que yo estoy pasando no porque yo lo quiera sacar a luz si por mí fuera yo me lo quedo y me gozo con mi Dios y le doy la gloria a Dios pero yo lo hago para que otras personas no pasen por lo que yo estoy pasando y para que tengan esa confianza para que agarren ese valor y esa confianza que Dios no los va a dejar no importa que tan grande sea el problema hay que tener la seguridad de que Dios está aquí porque les digo los primeros es la familia los que nos van a poner un alto y es que si no están haciendo nada mal sin embargo si yo le digo que ando trabajando a mi esposa y ando haciendo otras cosas del mundo ella me lo cree ya se acabó porque para mentir uno se da ya ya y no se va a dejar Gracias por ver el video